Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si tiene influencia en las decisiones en la producción del programa Hoy, de Televisa, donde es una de las titulares, junto a Galilea Montijo. La conductora descartó que tuviera el poder de decisiones y si así fuera, afirmó que, muchos no estarían. Si fuera así, créeme que muchos no estarían y muchos no se hubieran ido nunca, respondió la conductora. Algunos de los nuevos conductores son Janet García, la chica del clima, que ya trabajaba en Televisa Monterrey. Y la productora del programa, Magda Rodríguez, que antes estaba en TV Azteca. Sigue leyendo, Guanajuato. Cinco días de emergencia, y Pemex aún no resuelve desabasto de combustible. Diez reglas que deberá seguir para cargar gasolina. En Guanajuato Video, Galilea Montijo le responde a críticos, voy a seguir diciendo estupideces. Niño vestido de superhéroe muere al caer del piso.